Desde que probé las uvas me gustaron las morenas Como las uvas son dulces yo creí que así eran ellas Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembrarán las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta del mejor racimo Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara Pedazo de limón verde El que tiene amor lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que probé las uvas me gustaron las morenas Como las uvas son dulces yo creí que así eran ellas Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Y así las compré y las UM Theo